El Ministerio del Interior realizará este viernes una reunión con todas las autoridades del Departamento de Arauca para tratar las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo para los municipios de Crabonorte y Puerto Rondón. Sí, decirles que la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 023 de este año, en la cual instan a varias instituciones, alrededor de 35 entidades de orden nacional y departamental, a dar cumplimiento, de la misma manera recomiendan algunas acciones a desarrollar en nuestro municipio. El alcalde del municipio de Puerto Rondón, Luis Martínez, manifestó que el Ministerio del Interior los convocó para el 15 de octubre del presente año. No, el próximo viernes, el próximo viernes 15 de este mes, ya estamos convocados por parte del Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, donde vamos a estar esas 35 entidades, acá en el municipio de Arauca, evaluando, haciendo el primer comité de seguimiento a esta alerta temprana. Allí estaremos participando, vamos a traer todas las necesidades, teniendo en cuenta las recomendaciones de la alerta temprana. En lo que va corrido del año, cinco personas han sido asesinadas en el municipio de Puerto Rondón. Sí, en Puerto Rondón desafortunadamente han existido ya cinco víctimas violentas en estos últimos tres meses, bastante preocupante estas cifras, sin embargo las autoridades ya tienen todas las investigaciones y se están avanzando en los diferentes casos presentados en el municipio. Es uno de los temas a tratar en esta próxima reunión, esos hechos que se han venido presentando y que las entidades competentes tomen las cartas en el asunto para que evitemos este tipo de situaciones tanto en el municipio como en el departamento de Arauca. Según el burgomaestre de Puerto Rondón, los grupos al margen de la ley han dejado algunos panfletos en los cuerpos de las personas asesinadas. Sí, en algunos avisos dejados aquí a estas personas, a estas víctimas, anuncian que se atribuyen los hechos a disidencias de las FARC. Este comité convocado por el Ministerio del Interior es muy importante para que se investiguen y se esclarezcan estos homicidios. Sí, considero que es una oportunidad porque pues instan a aquellas entidades a que avancemos y le demos agilidad a muchos procesos que se encuentran estancados, por lo menos la Agencia Nacional de Tierras, la misma Unidad de Restitución de Tierras, que también existen muchos procesos y que muchas familias encuentran ahí esperando esa oportunidad para que se les pueda resolver esa situación. Y así con muchas entidades que podamos avanzar en esos compromisos y dar agilidad. Eso es básicamente lo que nos podemos observar. Es una gran oportunidad. Las autoridades civiles de los municipios de Puerto Rondón y Cravo Norte esperan que arroja esta reunión con el Gobierno Nacional.